Los mejores dulces navideños de España, parte 1. Las navidades son una época festiva por naturaleza, y no puede haber una fiesta sin una buena ración de dulces. Mantecados, peladillas, mazapanes, polvorones o también muchos turrones, son algunos de los dulces típicos de las fiestas navideñas. Te dejamos con 20 dulces navideños que van a ser tu perdición. El turrón, alicante. El mazapán, toledo. Marquesitas, Toledo. Polvorones y mantecados de estepa, Sevilla. Roscos de vino, Málaga. Pestiños, Sevilla. Yemas de Santa Teresa, Ávila. Roscón de Reyes, Madrid. Pardelejos, La Rioja. Peladillas, Valencia. Felices y dulces navidades. 究竟 réponses, aprendizaje. Los álamos. A la ciudad deether. Pero, Ancáusem, la학 con movimientos. note vel Jill es Vida.